Bienvenidos al curso de HTML y CSS de AulaClick. 10.3. Transparencia y visibilidad. Veremos cómo dar transparencia con RGBA y Opacity, y cómo ocultar elementos de tres formas. Y al final, un resumen con las diferencias que seguro que te va a resultar interesante. En el vídeo anterior, vimos cómo dar transparencia utilizando el canal alfa del método RGBA. Ahora vamos a ver otra forma de dar transparencia utilizando el atributo Opacity. Y vamos a ver cómo hay algunas diferencias importantes entre ambos métodos. Para ver todo esto, hemos creado estos párrafos con el mismo color de fondo y la misma imagen de fondo. En primer lugar, vamos a modificar el cuarto parámetro de RGBA que sabemos que gobierna la transparencia. En lugar de Opaco, que tiene ahora con el valor 1, le vamos a dar el valor 0.4. Y en la página web, ahora vemos cómo este color es más transparente. Como el fondo es de color blanco, también da la impresión de ser un color más claro. Y vamos a ver qué ocurre si le damos el mismo valor, 0.4, al atributo Opacity. Vemos que el color de fondo es exactamente el mismo. Sin embargo, tanto el texto como la imagen de fondo también se han hecho un poco transparentes. Esto es debido a que el atributo Opacity se hereda. Por lo tanto, todo lo que hay dentro del párrafo, el color de fondo, la imagen de fondo y el texto, toman la misma transparencia. Si llevamos este concepto al límite, es decir, ponemos la transparencia y la opacidad a 0, ¿qué ocurrirá? Pues vamos a verlo. Si ponemos a 0 el canal alfa, desaparece el color de fondo. Mientras que si ponemos la opacidad a 0, desaparece todo. Por lo tanto, utilizando esta propiedad, Opacity, podemos lograr efectos haciendo que aparezcan y desaparezcan cosas. Sin embargo, esta no es la única forma. También podemos utilizar el atributo Visibility para lograr este mismo efecto. Para ello, solo tenemos que cambiar el valor por defecto, que es Visible, a Hidden, Oculto. En ambos casos, aunque no se ven, los párrafos siguen estando ahí. De hecho, están ocupando el mismo huevo que cuando se veían. Si queremos ocultar algo y que también desaparezca su hueco, podemos hacerlo con la propiedad Display. Antes de hacerlo, fíjate en la posición de este párrafo, párrafo final. Ahora cambiamos Display a None. Vemos cómo ha desaparecido el párrafo y también el párrafo final se ha desplazado hacia arriba. Es decir, ha desaparecido el hueco. Muy bien, vamos a volver a la situación inicial para ver otra diferencia entre las formas de ocultar elementos. Vamos a ver cómo reaccionan los elementos ocultos a los eventos. Para ello, vamos a crear un evento OnClick en cada uno de nuestros párrafos. Escribimos OnClick igual a Alert y un mensaje para cada párrafo. Y repetimos esto mismo para todos estos párrafos. Comprobamos que al hacer clic sobre el párrafo aparece el mensaje correspondiente. También para el párrafo 2 con transparencia RGBA, el párrafo 3 con transparencia por Opacity y el párrafo 4 con visibilidad visible. Y ya, para acabar de poner a punto nuestro ejemplo, vamos a dar las condiciones que ya teníamos antes. Visibilidad 0 a RGBA, Opacity 0 y visibilidad oculta. Y ahora viene lo interesante. Vamos a ver cómo reacciona al evento OnClick cada uno de estos tres párrafos. Hacemos clic en el párrafo con transparencia RGBA y vemos cómo aparece la ventana. También aparece la ventana al hacer clic en el hueco del párrafo con Opacity 0. Sin embargo, no sucede nada al hacer clic en el hueco con Visibility Hidden. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre ocultar elementos con estos dos métodos. Por supuesto, con el último método que vimos de poner Display a None, es imposible que reaccione al evento OnClick ya que no existe el hueco en el que hacer clic. Y ya, para acabar, vamos a hacer un resumen para que queden claras las diferencias entre los distintos métodos. Para ello, vamos a utilizar este esquema en el que hemos representado las distintas opciones. Lo primero que hemos visto es que podemos aplicar distintos grados de transparencia con RGBA y Opacity. La diferencia está que con Opacity todos los elementos heredan esta transparencia. Algo que no sucede con RGBA. Todo lo que hemos dicho en el vídeo para el canal alfa de RGBA se aplica igual para HSLA. A continuación, todo lo que hemos visto se refiere a cuando damos una transparencia máxima. Bien, dando el valor 0 al canal alfa de RGBA o el valor 0 a Opacity. Y en ese caso, hemos visto que con RGBA no se ocultan el resto de elementos, por ejemplo, el texto o la imagen de fondo. Algo que sí sucede con Opacity, ya que sabemos que se hereda. Y hemos visto otras formas de ocultar elementos, con Visibility Hidden y Display None. Y en este caso, cuando estamos ocultando elementos, con Opacity y Visibility Hidden permanece el hueco, mientras que con Display None desaparece el hueco. Además, Opacity responde a los eventos aunque el elemento esté oculto, algo que no sucede con Visibility Hidden. Y tampoco con Display None, ya que no existe el hueco donde hacer clic. Con RGBA siempre se responde a los eventos. No lo hemos puesto aquí porque esta casilla se refiere a cuando se está ocultando el elemento. Esperamos que con este esquema te resulte más fácil elegir la opción correcta en cada caso. Y con esto, acabamos este vídeo en el que hemos hablado de transparencia y visibilidad. Y en el siguiente vídeo hablaremos de algo fundamental, el modelo de caja. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes visitar el curso completo de HTML y CSS en nuestra web. Y si te ha gustado, comparte este vídeo y dale al like. Gracias.